El pasado jueves se llevó a cabo la cabalgata de la unidad 2002. Damaris, estuviste presente. Cuéntanos sobre eso. Así es, déjame decirte que fue una tarde inolvidable. En sí, el evento tuvo una organización, coordinación y logística excelentes. Déjame platicarte también que el señor gobernador es un magnífico jinete. Y bueno, el presidente municipal no se queda tan atrás. Gracias. Ellos estuvieron acompañados de sus señoras esposas, la señora Toni y la señora Adriana. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver unas imágenes para que nuestros televidentes tengan una percepción más amplia de lo que fue esta cabalgata? Vamos a verlo. Bajo un cielo despejado que dejaba sentir un fuerte calor, mil jinetes de todos los rincones del estado acompañaron al mandatario estatal y al alcalde victorense durante un recorrido de 27 kilómetros por los ejidos Tierra Nueva, Miguel Hidalgo, el refugio, la misión, la presa y parte de la zona urbana de esta capital, donde se entregaron obras de revestimiento de caminos vecinales, rehabilitación de espacios educativos y canchas de fútbol, así como material deportivo y la entrega de medidores de agua. En lo que marca un suceso que quedará escrito en la historia de nuestro municipio, el jefe del Ejecutivo Estatal encabezó esta cabalgata de la unidad, que nos permite rescatar nuestras raíces más representativas. Trabajamos en unidad de cara a los retos del presente y el futuro que queremos construir entre todos los tamaulipecos, señalaría en su mensaje el gobernador del estado. Desde temprana hora, todo era movimiento en el ejido Tierra Nueva, el punto de partida con la llegada de funcionarios federales, estatales y municipales, diputados locales, así como los gruesos contingentes de todos los puntos de nuestro estado. La fiesta popular estalló al filo del mediodía con el arribo del mandatario estatal, quien dirigió un mensaje a los asistentes, para posteriormente pasar revista e iniciar el recorrido encabezando una impresionante columna de jinetes por tierras victorenses. Posteriormente, la cabalgata entraría en su última etapa en el área urbana que comprendía un recorrido por las principales calles de la ciudad, pasando por la presidencia municipal y finalizando en el campo deportivo El Embarcadero. Esta fiesta popular, que fue admirada por los victorenses de la zona rural y urbana del municipio, finalizó en punto de las 5.30 de la tarde con una comida ofrecida a los participantes. Y bueno, al final de la cabalgata platicamos con los protagonistas y estas fueron sus impresiones. Fue una jornada de trabajo muy interesante, en donde pudimos entregar obras al área rural de Ciudad Victoria y al mismo tiempo convivir en una cabalgata, de alguna manera rescata lo mejor de nuestras tradiciones y nos permite al mismo tiempo avanzar en la solución de los problemas que tenemos que enfrentar como autoridad municipal y como gobierno del estado. Esto es algo que nos hace sentir muy bien. Creo que vivimos en una sociedad en donde la armonía impera y gracias a ello, pues a Tamaulipas le va bien. El año pasado, a diferencia de otras regiones del país, a diferencia de otros países incluso del mundo, mientras en otras partes veíamos un estancamiento en cuestiones económicas, aquí en Tamaulipas crecimos al 5.4%. Eso significa empleos, significa que la gente esté contenta y estas son de alguna manera manifestaciones de ello. Por eso estoy contento, me siento muy satisfecho y quiero agradecerle la invitación al señor presidente municipal Eugenio Hernández y felicitarlo por la espléndida organización de este evento. Bueno, fue una cabalgata donde muchos tamaulipecos logramos convivir en un ambiente campirano, un ambiente diferente, un ambiente de camaradería y yo creo que fue muy productivo, muy cansado, pero muy productivo, venimos muy contentos, hubo mucha respuesta de la gente. Me dio mucho gusto que aquí al llegar a la ciudad la gente nos recibió muy bien. Y la verdad, pues muy contentas, yo creo que es un momento de convivencia entre varios municipios y pues aquí terminamos muy bien. Pasando a otros temas, en Ciudad Victoria ya está instalado el Consejo Municipal de Salud. Al formalizar la instalación del Consejo Municipal de Salud, Eugenio Hernández Flores señaló que Victoria avanza con pasos firmes hacia el objetivo de lograr un municipio saludable gracias al apoyo del gobernador del Estado. Dijo que nuestro municipio se visualiza en materia de salud como una sociedad con alta calidad de vida que responde a los más altos niveles en ese sector. Este consejo, donde participarán representantes de instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y todos los sectores de la población, tendrá como objetivo mejorar los niveles de salud en nuestro municipio, mediante la realización de proyectos definidos que serán ejecutados y evaluados por la propia ciudadanía, así como el asesoramiento al presidente en todas las acciones que se realicen en esta materia. Las acciones que lleve a cabo el comité estarán basadas en aspectos fundamentales condicionantes como lo son la alimentación, el medio ambiente, los servicios públicos, espacios culturales, educación, vivienda y el ingreso familiar. El alcalde inauguró una cancha de usos múltiples en la colonia Ignacio Zaragoza. Congruente en las palabras y en los hechos, Eugenio Hernández Flores inauguró un nuevo complejo deportivo en la colonia Ignacio Zaragoza, el cual permitirá a los habitantes de aquel sector de la ciudad no solo la práctica de su deporte favorito, sino también fomentar la convivencia familiar. Cumpliendo cabalmente su promesa que hiciera desde el inicio de su administración de hacer del deporte masivo una alternativa para prevenir conductas antisociales entre la juventud, el alcalde victorense inauguró oficialmente una cancha de usos múltiples acompañado de jóvenes, adultos y familias del sector. Dijo que una de las acciones que permiten a la juventud alejarse de las drogas y la delincuencia es la práctica de algún deporte, por lo cual destacó que durante las últimas semanas se han estado abriendo y rehabilitando espacios deportivos en diferentes puntos del municipio. Dijo que una de las acciones que permiten a la juventud alejarse de las drogas y la delincuencia es la práctica de algún deporte, por lo cual destacó que durante las últimas semanas se han estado abriendo y rehabilitando espacios deportivos en diferentes puntos del municipio. Y en el marco deportivo se premió a los campeones ciclistas. Los ganadores del campeonato municipal de ciclismo disputado el pasado domingo fueron premiados por el alcalde victorense, Eugenio Hernández Flores. En presencia del rector del deporte local, Armando Arce Serna, así como de los regidores Marigeli Zámano Quiroga y Rodolfo Lara, el presidente municipal entregó trofeo y suéter a los campeones. En la categoría juvenil B, Erick Linares acaparó los máximos honores. En juvenil C, Cristian Vázquez. En primera fuerza, Juan Carlos Trujillo. En la categoría elite, Juan Manuel Martínez. En veteranos A, Rigoberto González. En veteranos B, Jaime Mendoza. Y veterano C, Elías Soto. De esta manera, el ingeniero Eugenio Hernández Flores continúa cumpliendo su palabra en el sentido de apoyar con fuerza a los deportistas victorenses. Por otra parte, Hernández Flores exigió a la Comisión Federal de Electricidad la bonificación al ayuntamiento de más de 3 millones de pesos. Durante una entrevista sostenida con el ingeniero Adán González García, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Victoria, el alcalde Eugenio Hernández Flores propuso la devolución por parte de la paraestatal de 3 millones 400 mil pesos, cantidad que ha cubierto el ayuntamiento en los últimos años por concepto del pago de energía eléctrica, la cual se ha visto reducida considerablemente con la instalación de lámparas ahorradoras de energía en todo el municipio. Cabe destacar que la Comisión Federal de Electricidad cobra una tarifa fija de 12 horas al ayuntamiento local por concepto de energía, el cual, insistió el alcalde, ha sido reducido en los últimos años. En este concepto, el superintendente prometió analizar el asunto. Otro de los puntos de la reunión fue el analizar la posibilidad de reducir de 12 a 11 horas la tarifa establecida. La promesa fue analizar el asunto. Estamos con nuestra compañera Susana Martínez, quien ya nos tiene preparada la información del sistema DIF municipal. ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Esta es la información del sistema DIF municipal. El gobernador Tomás Yarrington Rubalcaba asistió a la ceremonia del informe ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer. En Tamaulipas, la incorporación real de la mujer al desarrollo en muchos campos de la vida en la entidad es efectiva. Ha dejado de ser una asignatura pendiente, afirmó el gobernador Tomás Yarrington Rubalcaba al presidir la ceremonia del informe del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer, presentado por su coordinadora ejecutiva, Alicia Cavazos Velásquez, a la que asistieron cientos de mujeres de los distintos estratos sociales. Ante un lleno en el Teatro Amalia González de Castillo Ledón del Centro Cultural Tamaulipas, el jefe del Ejecutivo Estatal signó el convenio CAIM, así como también tomó la protesta a los integrantes de los 43 consejos municipales para el desarrollo integral de la mujer de la Comisión Auxiliar de Representación Institucional, de los comités operativos y de organismos no gubernamentales. En su mensaje, el mandatario manifestó que los logros que en materia de igualdad y de oportunidades para las mujeres en estos tres años ha significado un extraordinario esfuerzo del gobierno y de la sociedad tamaulipeca. Previamente, el gobernador Tomás Yarrington Rubalcaba y su distinguida esposa María Antonieta Morales de Yarrington, acompañados por Alicia Cavazos Velásquez, así como el presidente municipal Eugenio Hernández Flores y su esposa, la señora Adriana González de Hernández, inauguró las oficinas del Centro de Atención Integral de la Mujer, mismo que está localizado en el 14 Hidalgo y Juárez de esta capital, realizando asimismo un recorrido por las instalaciones. Aquí, Cavazos Velásquez señaló que con la apertura de espacios aseguran a las tamaulipecas el pleno disfrute de todos sus derechos y establece acciones para defenderlas, protegerlas y combatir las prácticas de violación a los mismos. En el marco del mes de las personas con capacidades diferentes, el DIF Victoria realizó el concurso municipal de canto. En el marco de las actividades del mes de las personas con capacidades diferentes, el sistema DIF Victoria que preside la señora Adriana González de Hernández, llevó a cabo el segundo concurso de canto denominado El Arte de Cantar sin Barreras, en el que resultó ganador Donaciano Pérez Santiago, quien representará a nuestro municipio en el certamen estatal del próximo 14 de marzo. El alcalde Eugenio Hernández Flores tuvo a su cargo la premiación del emotivo concurso, en el que participaron 11 personas de todas las edades representantes de los diferentes centros de atención múltiple de esta capital. Haciendo gala de sus dotes artísticos y demostrando que no existe limitante en la superación personal, los participantes interpretaron bellas melodías rítmicas, románticas e infantiles. Cabe destacar que esta actividad se realiza en el marco de las acciones que conjuntamente estarán llevando a cabo el sistema DIF Tamaulipas, que preside la señora María Antonieta Morales de Yarrington, y el sistema DIF Victoria en el mes de las personas con capacidades diferentes. Ya de inicio el programa Adopta un Abolito, en el cual se espera la respuesta de la ciudadanía victorense. Reunidos en una cálida noche engalanada por la presencia del gobernador del estado, su distinguida esposa y el alcalde victorense, la señora Adriana González de Hernández, expresidenta del sistema DIF Victoria, presentó ante empresarios, comerciantes, restauranteros y grupos representativos de la sociedad, su propuesta del programa Adopta un Abuelito. Con el arranque oficial de este programa profundamente humano, en el que la generosidad será la vertiente para encauzar hacia el adulto mayor salud, atención y bienestar, la señora Adriana González de Hernández explicó que el objetivo de esta noble acción es lograr un padrinazgo a 500 abuelitos de este municipio que viven en condiciones económicas difíciles y que por algún motivo no cuentan con el apoyo de sus familias. Dijo que para llevar a cabo esta acción se formará un patronato integrado por grupos representativos de la sociedad, el cual dará continuidad a este proyecto que se pretende perdure durante muchos años. A las personas interesadas en participar en este proyecto se les informa que pueden acudir directamente al DIF Victoria o bien llamar en horas de oficina a los teléfonos 312 1802 extensión 17 o 3156257. Recuerda apoyar en el programa Adopta un Abuelito. Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Esta ha sido toda la información del sistema DIF Municipal. Los espero la próxima semana. Muchas gracias. Es todo por nuestra parte y lo esperamos la próxima semana con más de su noticiero municipal. Se despiden de usted Alejandro Cancino Y de Amariz Mazoco. Y recuerde participar en el programa Adopta un Abuelito. Adopta un Abuelito.